Voy a dedicar esta monta a todo mi público de Alcoceuta y a los pueblos circunvecinos A la gente que viene de allá de Xonacatlán, de Barcelona, viejo Eso A la gente que viene de allá de Xonacatlán, de Juárez también ¿Dónde está la gente de Xonacatlán? Eso ¡Eso es el titulito! ¡Venga la mano firma! ¡Ja, ja! ¡Vaya salida! ¡La vuelta matita! ¡Y la vuelta matita! ¡En cambio! ¡Y ahí está la güera! ¡Soportando reparos! ¡Mira Dios! ¡Vaya salida! ¡Vaya salida! ¡Vaya giletazo con este taro! ¡Échale la suerte aquí! ¡Ahí está la güera de Xonacatlán, de Osorio! ¡Sí, señor! Su tierra Natal es de Huizle habilidad grandota que trae este hombre en las piernas de la escuela, bríndele el aplauso, ¡sí señor!